La escritora de la novela en la que está inspirada la película vivió realmente con sus hermanos, con su madre, en un campo de acogida el mismo de la película durante un año y muchos como ella estuvieron viviendo allí durante bastante tiempo un lugar que por llamarlo de alguna manera es un lugar de paso y a muchos les cuesta ese nuevo comienzo y les da miedo precisamente ese nuevo comienzo